...cambios que va a haber en la quita de subsidios, hablábamos de jubilaciones, hablamos un poquito de todo. Y la pregunta es, ¿estas medidas benefician a los argentinos y a las argentinas? Sí, buenas tardes, licitado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que el plan general del gobierno es el que beneficia a los argentinos, porque lo que estamos tratando es de bajar la inflación después de recibir una herencia dramática, con lo cual hay algunas medidas que hay que adoptar urgentemente y son estas que ahora a lo mejor hay que pasar lo más rápido posible. Y creo que el gobierno lo que tiene que hacer es ayudar a los sectores más vulnerables, porque es inevitable un sinceramiento de las variables económicas y es lo que anunció el presidente. Así que creo que el plan de gobierno va en buen camino y estos son cimbronazos de la transición que es un gobierno que hace 70 días que asumió. Usted sabe de cómo... Perdón, porque dijo sectores vulnerables y sabés que a mí se me prende la lamparita. Ahora, las medidas que se vienen para los sectores vulnerables, usted pudo, ya que es del mismo espacio, consta con información de que va a haber medidas para los sectores vulnerables. No, ya hubo, las anunció el presidente. Yo, de todos modos, te digo, soy del Movimiento de Integración y Desarrollo, soy uno de los partidos aliados al gobierno. Mañana a las 10 de la mañana, nuestro bloque va a tener una reunión con el presidente y el jueves con el jefe de gabinete, con lo cual me enteraré de nuevas medidas ahí. Lo que estoy diciendo es que el plan de gobierno, lo anunció el presidente, es hacer lo que está haciendo. ¿Está de acuerdo hasta el momento con lo que se está haciendo? Bueno, estoy de acuerdo en la línea general de lo que está haciendo. Creo que no tenía muchas alternativas y fue lo que anunció en campaña, fue por lo cual lo votaron y es por lo cual se están resistiendo muchos sectores que están perdiendo privilegios, que era evidente, era previsible que lo hicieran así. Eduardo, desde el 11 de diciembre no están llegando alimentos a los comedores populares, a distintos comedores populares, incluso tuvo Adorno y un cruce con Margarita Barrientos. ¿Usted está de acuerdo con que no se envía alimentos a los comedores populares? Primero que no me consta que sea así. Bueno, están todos los comedores sin alimentos, no se falta. Bueno, eso lo dice usted. No, eso, ¿cree que vamos? Lo que digo, ustedes me invitaron a mí para opinar sobre otras cuestiones, y hay cuestiones que son propias del Poder Ejecutivo. Yo creo que esas preguntas se las tiene que hacer a la Ministra. Yo estoy acá para opinar sobre la marcha general del negocio y del gobierno. Bueno, pero es sumamente valiosa su opinión. Vamos por eso. Pero acá el señor está firmando cosas que a mí no me consta. Usted me está diciendo que no es cierto, que no está bien. Usted dice que no sabe. No le consta, perfecto. ¿A usted no le consta que no lleguen alimentos a los comedores? Está perfecto. No, no me consta que sea así, que no llegan. Usted dice que no llegan y yo creo que llegan. A lo mejor hay un periodo de transición donde hay que ajustar, sacar intermediarios en el medio, de ajustar cuestiones, pero usted hizo una afirmación que a mí no me consta. Le cuento que Adorni reconoce que los alimentos no llegan a los comedores populares. Y él dice que tiene que ver con que van a implementar un nuevo sistema. Además, Miguel, la ejecución presupuestaria en carácter alimentario es de un 0%. En enero ha sido de un 0%. Eso es un dato que entiendo que es público, de público conocimiento. Así que más allá de discutir esta cuestión, ¿cuál sería el tratamiento que debería tener? Yo creo que lo que tienen que hacer es asistir a los comedores populares del modo que lo dijo el gobierno, sin intermediarios. Lo que pasa es que seguramente en esta transición, pasar de un proceso donde hay intermediarios que probablemente hayan tenido intereses también en trabar estas cuestiones, porque siempre que hay intermediarios, hay intermediaciones políticas y podría ser de otro tipo. Con lo cual, a mí no me consta que no llegue ninguna asistencia de los comedores, no me consta, es probable que haya habido problemas y si hubo esos problemas, los va a tener que solucionar el gobierno. Vamos a seguir con las consultas también, con todos los temas, porque tenemos las cámaras, obviamente, en una de las prioridades políticas del día, la reunión de los gobernadores del sur, y también estamos con las consultas de los jubilados. También vamos a actualizarte cuáles son las tarifas que suben y todo lo que sube a partir de marzo, sí, nos quedaron un par de puntos por resolver. Ahora seguimos con las consultas de los jubilados que las tiene DENU. Y también contar, ¿no?, que no solamente los jubilados son los ajustados por estos días, sino también hoy se dio a conocer el recorte del programa Mi Pieza a través de la reducción del impuesto país. Acá, Miguel, nos puede aportar la pata política de esto. Tiene que ver con una cuestión ideológica de los fideicomisos que manejaba, entre otras cuestiones, Grabois. Sí, son, a ver, distintos recortes de una decisión del gobierno de eliminar todos los fideicomisos más allá de las funciones que tienen. Algunos tienen que ver con esto que vos estabas contando, otros tenían que ver, por ejemplo, con construcción de viviendas. De todas maneras, el gobierno, a ver, de manera inmediata lo que dijo es que no van a tener los mismos destinos, con lo cual no los van a administrar las mismas personas. Lo que no sabemos es si ese ahorro se va a usar para fines similares o se va a usar para lo que más le interesa al gobierno que tiene que ver con el equilibrio macroeconómico y seguir teniendo déficit cero. Seguimos con la consulta de los jubilados. Dale, de nuevo. Abel, desde Tucumán nos dice, tengo 65 años y 28 años de aportes. ¿En qué me perjudicaría o me perjudica pagar dos años de moratoria para poder jubilarme? No, mira, en realidad, primero lo principal es que si no pagas los dos años de moratoria, lo que te perjudica es que no te jubilás. O sea, que eso es en primera instancia. Después, si lo que vos estás haciendo es una planificación de aportes, lo que tiene que ver con las moratorias actuales de la 27.705 no suman, pero tampoco restan. O sea, que vos te van a tomar tus 28 años de aportes, se te van a dar un 1.5% por cada año aportado del promedio de las 120 últimas remuneraciones. O sea, que si te faltan esos dos años, yo que vos los compraría, si vos después seguís, si no tenés edad jubilatoria y podés seguir aportando, seguiré aportando de todas maneras, pero ya te garantizás que tenés los 30 años, cerraste el asunto, ya vos te garantizás que te vas a jubilar. Les recuerdo que en marzo del 25 se terminan las moratorias, pero no hay ninguna chance de que se vayan a prorragas. Ojalá que me equivoque, pero no hay ninguna chance. A ver, doctor, y no quiero llevar intranquilidad, pero es algo que tenemos que hablar, ¿no? Nosotros decimos marzo 20-25 todo el tiempo. ¿Qué año que viene? Tenemos una persona designada en ANSES, que no sabemos cuál va a ser su política, conocemos parte de su trabajo. No es un puesto político, es un puesto técnico también, está bueno. Todos en realidad son puestos políticos. Pero todos tenemos alguna referencia de qué idea trae esa persona, ¿no? ¿Qué idea trae? Y bueno, es la idea de la privatización, la idea del ajuste. Ahora, doctor, ¿se podría caer la moratoria antes de marzo de 2025? Para que se caiga, se tiene que caer por ley. Una ley no puede ser derogada por una resolución de un director de ANSES. O sea que yo creo que no hay un consenso político como para poder voltear la moratoria antes de marzo del 25. Lo que sí creo es que sí puede haber una nueva política jubilatoria, y si hay una nueva ley jubilatoria, obviamente que va a barrer con todo esto. Yo lo que digo es, todas las personas tienen chances todavía de armar su jubilación. Los que no llegaron a la edad jubilatoria le faltan 10 años. Tienen que hacerlo ya. O sea, si no lo hacen ya, este país es el país de la oportunidad. Cuando tenía chance, agárrala porque mañana por algún motivo cambió... Es más, muchas veces sacaron condiciones que legalmente... Es más, hoy la ley 27.705 le permite a las personas que quieren tener una pensión utilizar la moratoria para poder pensionarse con el tema de la regularidad. ANSES no lo está tomando y tenemos que ir a la justicia para hacerlo por más que la ley lo permita. Entonces, esto que es gravísimo, que nosotros ya tuvimos un amparo, salió de todos los medios y qué sé yo, seguimos sacando más amparos con este tema, con lo cual, si está, agarren el beneficio porque mañana no va a estar seguro. Seguimos. Mirá, me tuve que jubilar a los 45 años con jubilación anticipada por invalidez, ¿sí? Tenía 25 años de aportes, hoy tengo 69 años. A partir de los 60, ¿me correspondía cobrar jubilación plena? Pregunta Diana de Villa Crespo. No, 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 no. ¿Cómo sabe igual la gente, eh? Viste las preguntas que te hacen. Está recontrainformada la gente, eh. Más de lo que nosotros sabemos. No, pero no es así, no. Vos tenés, mirá, el sistema de seguridad social es un sistema de contingencias. Vos tenés la contingencia de la vejez, tenés la jubilación. La contingencia de la enfermedad, tenés el retiro transitorio por invalidez y la contingencia de la muerte, tenés la pensión. Vos lo que tenés, tu beneficio viene de una enfermedad, con lo cual vos tenés un retiro transitorio por invalidez. A vos se calcula ese retiro transitorio por invalidez con un promedio de los últimos 5 años de aporte. Entonces, ese es el valor de tu jubilación y obviamente no se va a recalcular cuando vos cumplas 60, porque si de los 25 que estás con este problema, obviamente vas a llegar sin aporte si no vas a tener poder jubilarte. Con lo cual, el beneficio fue el que se te otorgó, no otro nuevo cuando cumplís la edad jubilatoria. Hacemos una pausa acá porque tenemos una información muy importante y de último momento. Último momento. Llegó Max a la Argentina. Llegó Max. Llegó Max. Llegó Max. Llegó Max.